Por la necesidad importante, el largo periodo seco que estamos padeciendo y porque ya era hora, las lluvias caídas ayer en los Palacios y Villafranca fueron recibidas como agua de mayo. Se esperaba una jornada con precipitaciones y acompañadas de tormentas y las previsiones se cumplieron. Sobre las 4 de la mañana del sábado al domingo comenzó a llover de manera intensa y continuada y no cesó hasta bien pasado el mediodía, aunque ya por la tarde se abrieron los cielos. En un principio los datos que se tienen sobre la cantidad de agua que dejó la dana en los Palacios y Villafranca oscilan entre los 30 y los 50 litros, según la zona en la que se ubicaban las tormentas. A pesar de la intensidad, la lluvia no dejó incidencias reseñables y a buen seguro que fue muy bien recibida, sobre todo en los campos agrícolas. En estos momentos uno de los cultivos que se puede ver más beneficiado es el olivar, que si continuara lloviendo los próximos días puede ver el fruto engordar. Sin embargo, para paliar la emergencia que en estos momentos estamos sufriendo por la falta de agua, estas precipitaciones deberían tener continuación a lo largo de este próximo otoño.